Hey, baby, a mes, a ver cuándo te vuelvo a ver, mija. Estraño. Fue, besa, fue, vamos en tu riso. Una cerveza puede ayudar a que salgas de mi cabeza. No te gustaba el dinero y fue la simpleza de tus ojitos dormilones al mirar. Como te extraño agarrarte la piernita y ir manejando. En el camino nos estábamos besando. Siempre algo mágico tenía que pasar. Y ahora mi rutina completamente cambió. Ya no me divierten los amigos y el alcohol. Estoy manejando y la neta ya no sé pa' dónde voy. Ahora me declaro que soy un antisocial. Siempre había ganado y contigo me fue muy mal. Y ya no quiero ser el hombre de antes. La verdad es realidad. ¿Por qué sería fatal? Ahora estoy solo pero con tu recuerdo yo me casé. Canciones tristes todas me las sé. Corona sin ti es como que fracasé. Hey, hey, hey. Ahora despierto todas las mañanas queriendo tomarme tus ojos café. Duele pero tengo fe. Te necesito a ti, no necesito un médico. Mis pedas todas te las dedico. Lo mejor que yo he tenido. No lo compro mi tarjeta de crédito. Ayer soñé que volvías, qué bonita te veías. Te abracé mientras callabas, te besé mientras reías. Tengo en mi cama una morrita que ni sé cómo se llama. Se me hace injusto que ella sea la que la paga. Que de tu cuerpo yo no me pueda olvidar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no regresas a mis brazos corriendo? ¿Dónde quedó lo que dijimos hace tiempo? Planes de casa, niños y un perro comprar. Y ahora mi rutina completamente cambió. Ya no me divierten los amigos ni el alcohol. Estoy manejando y la pena que no sepa dónde voy. Y ahora me declaro que soy un antisocial. Siempre había ganado y contigo me fue muy mal. Ya no quiero ser el hombre de antes, la verdad de realidad. Bola, bola, bora, 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 bora. Ya no quiero ser el hombre de antes, la verdad de que no digas. Por qué sería fatal. Baby girl. Come back. Ya no me autorizó. M, ni un mensaje, ni una llamada. Aquí te dice esto, para que la escuches